En el barrio Bolívar de la ciudad de Tunja, el pasado sábado 16 de noviembre, se realizó la visita a los usuarios de Veolia del sector. En el marco del programa Veolia Contigo, el evento se realizó desde las 9 de la mañana en el Salón Comunal, donde se trataron temas como subsidios y contribuciones, puntos de pago, causales de suspensión del servicio, instalación de servicios, trámites y tarifas, mantenimiento del sistema de alcantarillado, cuidado y uso racional del agua, entre otros. De igual forma, se prestó atención en peticiones, quejas y recursos, asesoría de los usuarios y jornada de recreación para los niños.